¡Suscríbete al canal! Pues si se muestra ese tipo de animación, el sprint táctico, igual no te da ninguna ventaja en PUBG Mobile, pues es la forma de correr clásica de ese juego y la verdad es que se ve bastante bien, se ve mucho más premium ese tipo de correr y bueno, podría decirse que en un futuro puede llegar este tipo de animación a la versión global y no importa si tu arma no es mítica, posiblemente esto se haya implementado, ya que hace tiempo pues dijeron que la versión china iban a tratar de pues como sincronizarla en algunos aspectos a la versión global para que pues estén pues casi casi de las mismas funciones, animaciones, quizá gráficos también, optimización, pero bueno, para este vídeo pues me prestó una cuenta mi amigo Joel, que pues se ofreció a prestarme su cuenta para probar pues la arma mítica, la verdad está muy muy cara, arriba de 20 mil cut points, esta la mejoró al máximo, y bueno, un problema que tiene esta mítica es que no tiene dos animaciones, la del nivel 1 y la del nivel 2, el nivel 3 sí, sí la tiene que pues explotan y pues cuando mueres se regresa tu arma, esa animación pues sí la tiene, y bueno pues les dejo con el gameplay, espero lo disfruten, ya saben, suscríbanse, compartanlo, dejen su like y ayúdenme a llegar a los 100 mil suscriptores Bandamax, gracias por su apoyo y feliz año 2021. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.